¡Suscríbete al canal! Eres una gran experta en ganar y en ser campeona. ¿Cómo lo has visto este año? Cuéntanos todos los días de competición que has estado siempre en la parte de arriba de la tabla. Bueno, el primer día fue un poco flojito, pero quedamos bien, bastante bien. El segundo día también nos fue muchísimo mejor, pero no quedamos arriba, quedamos segundos. Y hoy hemos apretado más y al final hemos conseguido el oro. ¿Cómo es tu pony? Es muy cariñoso y muy bueno. A mí me gusta mucho. Siempre se porta muy bien. Llegar aquí y además dos años me imagino que requiere un grandísimo esfuerzo. ¿Qué dedicación le das al caballo, haciéndolo compatible lógicamente con tus estudios? Bueno, yo entreno los martes, los jueves, los viernes y de normal los sábados también. Y bueno, después siempre una ducha, le pongo hielos para que esté bien y eso. ¿Con quién entrenas? Con Víctor Álvarez en el Cabajor. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Es bueno? Mucho. ¿Exige mucho? También. Pero eso es bueno, ¿no? Porque el resultado aquí lo tienes. Sí. Bueno, pregunta obligada. ¿Con quién compartirías este premio y a quién se lo dedicarías? No lo sé. Un poquito. ¿Alguien tendrá que ver con tu premio? Bueno, yo creo que todos los que me ayudan. Tu familia, tus preparadores y tu propio Pony. Sí. Bueno, muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias. Todavía te queda un año más. Sí. Así que a ver si el año que viene te seguimos viendo en el podio. Sí, gracias.